Hola que tal, bienvenido a TheRetecTV, estamos mediante pínica web y si ya está el título todos los dispositivos de Redmi Note 9 van a recibir a Android 11 pronto esto mediante preguntas frecuentes que se liberó de cierta manera de Xiaomi ahora, desde ahora se sabe ya que los usuarios de la India del Redmi Note 9 Pro que es el versión Redmi Note 9S en su variante global están recibiendo ya Android 11, lo habían detenido, ahora comenzó a salir otra vez y aquí dice, usuarios de Redmi Note 9 Pro en la versión de la India Android 11 está aquí, 9.012 global, India beta estable basada en Android 11 para el Redmi Note 9 Pro versión India está siendo lanzada a usuarios ahorita limitados, una cantidad porque es una beta estable, quiere decir que le va a estar llegando a unos cuantos pocos ellos la van a probar, van a decir sus experiencias y ya de ahí si sale una versión estable completa para el público general, así que si tienes una versión de el Redmi Note 9 Pro en la India pues te va a llegar Android 11, probablemente, probablemente no, si es así será en esta semana yo quiero pensar y también preguntaron que hay de otras variantes dispositivos cuando va a llegar Android 11 y contestaron como se dice allá arriba no hay un tiempo estimado pero todos los dispositivos de la serie Redmi Note 9, todos los variantes incluidos van a recibir Android 11 pronto, así que pues hay que estar esperando es inminente yo creo la salida de Android 11 para estos dispositivos de la familia Redmi Note 9 Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro que es como los conocemos en la versión global de estos dispositivos por ahora hay que esperar y estemos atentos a qué es lo que pasa con esta actualización conforme avance el tiempo es todo por este video, espero te haya gustado, espero te haya informado más que nada, si fue así, por favor, dale like aquí abajito hay un botón de una manita para que le des like eso ayuda a que más personas lo encuentren en YouTube también suscríbete al canal con el botón rojo si aún no lo has hecho eso va a ayudar a que la comunidad crezca y te podía traer más equipos más videos mucho más seguido y sobre todo también déjame un comentario aquí abajo si tienes un equipo Redmi Note 9S y qué opinas de este gran equipo yo personalmente lo tengo y me gusta mucho, mucho su rendimiento su batería, su diseño, creo que es una gran, gran opción si quieres un equipo de gama media que no te cueste vamos, seis mil, siete mil, ocho mil pesos el dispositivo es todo, que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto con más videos aquí en TheRtechTV